y muy buenas a todos chavales bienvenidos de nuevo al canal, soy Spinity y hoy estamos a un nuevo capítulo de esta serie llamada 12 meses de aventura me había aparecido, verá que horas, de esto la mato ya hoy es viernes día 10 del 5 de 2024 10 de mayo de 2024, bienvenidísimos sean ustedes un día más al canal y bienvenidísimos a un nuevo capitulito chicos, como podréis recordar ayer terminamos esta magnífica y maravillosa y preciosa cúpula así que hoy vamos a continuar pues donde lo dejamos simplemente vamos a irnos a buscar más piedra por allá para ir haciendo pues lo que son los pasillos y ya pues ir terminando al máximo posible todo esto chicos puta vez que cada vez estoy más lejos y cada vez tengo que picar más y cada vez hay más bichos otro por allí tengo que picar ya aquí en la siguiente capa porque al final esta tendré que picar o sea esta lo suyo sería chicos ya os lo digo para vosotros porque esto ya no lo voy a hacer yo obviamente pero si quisierais aplanar todo esto pues lo suyo es que lo aplanéis en la capa en la capa que es o la capa que toca ¿sabes? o sea manteniendo esta capa pues esto cambiarlo todo por hierba entonces por eso hacer esto pues no está mal cambiamos todo esto bueno quitamos todo esto y lo dicho eso ya vosotros mismos pues si queréis aplanar pues la obtenéis y si no queréis aplanar pues dos piedras así de fácil chicos día 345 sean super bienvenidos chicos esto está ¿esa espada? ah vale digo a ver si va a ser una que se me perdió en algún momento y y resulta que me la tenía ahí un zombioncio no cogemos toda la que podamos que vamos a taparlo todo lo mejor posible hacer así al menos para que haya más más luz que se me perdió 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 Chicos, yo puedo deciros que, bueno, pues disculpas por la tardanza de este capítulo, ¿vale? Pues ya sabéis cómo voy últimamente, que me está costando bastante, bueno, tener tiempo Y pues, pues obviamente me ha pasado lo mismo, no he tenido tiempo de grabarlo Y pues, pues a estas horas lo estoy grabando Bueno, realmente ahora mismo es viernes día 10 a las 9.46 de la noche En este preciso momento que estoy grabando Entonces, obviamente supongo que este capítulo lo estaré subiendo a las 11 y media No, a las 10 y media, 10 y media, 11, sí Por eso que aún entra dentro de la hora, pero es bastante más tarde de lo que lo hago normalmente Pero bueno, al final lo importante es que tengamos capítulo Y ya está, dejaré también grabar el de mañana Ahora cuando ya suba este Y así poquito a poco Iremos Iremos acabando, porque es que realmente ya nos quedan nada, ¿eh? Nos quedan, con la tontería, 345 Nos quedan 21 capítulos, chicos 21 días, claro Y estamos al día 10 hasta el día 31 O sea, no hay más Madre mía, chavales Qué rápido pasa el tiempo Ya estamos a puntito de terminar Y bueno, espero que os haya encantado la serie A mí me ha encantado hacerla Sí que ha habido días que se me ha hecho difícil Pero bueno, al final hemos disfrutado bastante No le tengo con... Es que no tengo nada con reparación ahora que veo Claro, es que ya os digo que hemos perdido casi toda la suerte Es que no llegamos a perder nunca la armadura, ¿eh? Creo que sí que perdí la pechera Pero bueno, como nunca la llevo puesta Pues tampoco no me importa en exceso ¿Qué? ¿Me matan o no? Vale, pues no Bueno, hoy ha sido... Vale, no, todavía no es de noche Vale, vale, chicos Que hoy ha sido solo día de picar Voy a picar un pelín más Bueno, es igual Voy a irme ya para allí Comemos Y vamos a ponernos a tapar ya Vale, para hacer algo hoy Más que nada Para hacer algo de... De esto hoy ¿Está todo? Vale Voy a tirar Andesita Tierra Y graba Y esto Y esto Y esto Y ya está Vale, al menos para empezar tenemos Vale, voy a empezar por aquí Que ya lo tengo ¡Ah! Mierda Bueno, es igual Perfecto Ahora aquí Esto es una... Eso es un problema Porque aquí lo suyo sería acabar allí Y entonces acoplarlo de alguna forma Pero si lo hacemos... Bueno, ya veré cómo lo acoplo De una forma u otra la acoplaremos Ya veréis No sé si hacer... Bueno, voy a intentar ir hasta allá Vale, ahí no era Es aquí Y no sé si aquí podríamos hacer así Y al menos esta sí que la seguiremos ¿Vale? O sea, esto así sí que lo haremos Vale A ver cómo queda, ¿eh? También os digo que ahora mismo estoy haciendo por hacer Y si no me gusta cómo queda Pues lo quitaremos O haremos algo diferente Porque obviamente no voy a dejar algo que no me guste Y ya os dije, chicos Que estos últimos días pues serían más o menos aburridos Porque claro, no he querido meterme ya con un proyecto grande Porque probablemente no lo habría acabado Tampoco he querido hacer cosas nuevas Pues porque ya se estaba acabando la serie Y es más Ya sabéis que estuve a puntito de dejarla Debéis agradecerle a Astro que siga haciéndola Porque si no hubiera sido por Astro Ya no estaría haciendo la serie Ya os lo digo Así que debéis agradecérselo a él Toma ya Hárate fuerte No sé si lo estoy haciendo bien Vale 2, 2, 1, 1 Y aquí bajamos 2, 2, 1, 1 Sí, está perfecto También podríamos Quiero probar aquí Quiero probar esto Porque claro Aquí no sé cómo me va a quedar Porque aquí mi idea es hacer esto así Vale Seguir La distancia de todo eso Que sería más o menos esto Vale Aquí hacer así Vale También a 2 de distancia Más o menos Y claro Aquí no sé si acabar directamente ya No, yo creo que acabaríamos aquí así Ahora sí A ver Vale Yo creo que sería así Vamos a romper aquí Para Hacer así Vale Aquí le haríamos a sa Este lo quitamos pues Sí, ¿no? Sí Esto sería así Por aquí Lo haríamos así Y aquí podríamos quitar este y este Sí, bueno A ver Habrá que ver cómo queda Si no a lo mejor Arreglar un poquito más aquí Pero bueno Yo creo que puede estar medianamente Acceptable 1-1 Vale Aquí va 2 Entonces va 2 Vale Aquí no iban Pero bueno Vale 2 Y esta es la altura Que aquí va todo a esta altura No Aquí me he fallado en algo yo Me he fallado en algo No, vamos Uno más alto Uno más alto Son 2 Y 2 Y aquí subimos 1 Esto ya me parece más lógico Porque estoy poniendo todos esos Y esto irá aquí así, ¿no? Sí No No, 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 no Esto no Esto va así Claro, entonces aquí también, ¿no? Si aquí son 2 Aquí también deberían de ser 2 Yo creo que así No Este fuera ¿Quién me ha atacado? No No sé quién me está disparando Pero no me está tocando Ah, que está ahí arriba Me tiró Muy bien por mí Ya está Pues vale Pues adiós Muy buenas Vale Esto va 1 1 Y este es 2 Este es 2 Joder Qué fallón estoy Vale Y aquí Bueno, yo creo que está por lo que voy a decir, ¿no? Vale Pues sería esto Voy a intentar verlo desde una perspectiva diferente Puede quedar bien Puede quedar bien Sí, 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 sí Voy a meter en este Que yo creo que lo pillo de más cerca Sí, también que lo pillo más Más bajito Pero sí Me gusta mínimamente A lo mejor Bueno A lo mejor Rehacemos un poquitín Pero bueno Me gusta lo que veo Tendría que ver cómo se ve desde aquí abajo Que a lo mejor lo dejo abierto, ¿eh? ¿Me entendéis? A lo mejor, yo qué sé Podemos coger Y dejarlo abierto así, ¿eh? Y que eso sea el final Y como mucho rematar aquí Ra No sé Ya veremos, ¿eh? No queda del todo feo Este techo así a altura La verdad se ha dicho Bueno, chicos Vamos a dormir Y mañana lo pensamos Que hoy hemos hecho un capítulo larguito Así que, chicos Muchísimas Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han estado por aquí En este nuevo capítulo Y nos vemos mañana con más y mejor Adiós